No creo que el enemigo esté pensando hoy en invasiones, el enemigo está pensando en leyes Torricelli, leyes Helmurton, para agravar las dificultades del país, para promover el descontento, para promover el desorden en el país. Y que quieren con nosotros que volvamos a aquellos años que tienen lugar el 26 de julio, que nos arrebaten todo lo que tenemos y todo lo que hemos conquistado, hasta las casas donde vive nuestro pueblo, las escuelas, los hospitales, las fábricas, con cualquier pretexto, ¿qué no habríamos podido hacer si nos dejan trabajar en paz? Y si nos dejan ejercer nuestro derecho a tener el sistema político, social y económico que decidamos darnos, ¿a qué precio hemos tenido que pagarnos? con precios grandes, al precio de agresiones, guerras sucias, sabotajes, bandas contrarrevolucionarias, invasiones mercenarias, y si la ley Helmurton, Torricelli y compañía, si los políticos cínicos que hoy dirigen a ese vecino del norte, siguieran haciéndolo durante muchos años, y siguieran con su bloqueo y su hostilidad, 50 años, ¿ustedes estarían dispuestos a rendirse? ¡No! ¿Ustedes estarían dispuestos a entregar la patria? ¡No! ¿La revolución? ¡No! ¿El socialismo? ¡No! Ese no fuerte y vibrante es lo único que se puede esperar de ustedes y es lo único que esperamos de ustedes. ¡No!